Tengo una estampa sin simular cuando estamos frente a él Se nos escapan las miradas, no encontramos que hacer Fingimos una esta mañana y al final ya lo ves Nos encontramos en las puertas de un pequeño hotel Sé que tu vida con él es un infierno total Que amarga el alma y en silencio rompes a llorar Si encuentras fuerzas por favor dile toda la verdad Que has conocido el amor conmigo Y cuéntale que hay otro ya en su lugar Y cuéntale que nos amamos cuando él no está Y cuéntale que no has sentido con él lo que conmigo Pero no le digas que quien te hace el amor Es su mejor amigo El tiempo pasa y este amor va creciendo más y más Se nos agotan las excusas para vernos y hablar Como quisiera que supiera hoy toda la verdad Decirles que entre tú y yo hay algo más que amistad Sé que tu vida con él es un infierno total Que amarga el alma y en silencio rompes a llorar Si encuentras fuerzas por favor diles toda la verdad Que has conocido el amor conmigo Y cuéntale que hay otro ya en silencio rompes a llorar Y cuéntale que hay otro ya en su lugar Y cuéntale que nos amamos cuando él no está Y cuéntale que no has sentido con él lo que conmigo Pero no le digas que quien te hace el amor Ya no es su gran amigo